¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis, pues, genial. Genial es una palabra que me encanta, porque es que engloba tantas cosas buenas que es que, no sé, me encanta, la utilizo mucho. Genial. Pues, a ver qué os parece hoy. ¿Os apetece que nos tomemos unos espaguetis de zanahoria? ¿Espaguetis? Pues sí, espaguetis súper fáciles de hacer. Si os apetece, mirad, vamos a hacerlo del tirón, porque es que es tan fácil que es que no hace falta ni tiempo. Mirad, tengo unas cuantas zanahorias, ¿vale? Y las he pelado. Y entonces ahora, si tenéis un rayador más profesional o si tenéis una máquina, genial. Yo tengo aquí el súper rayador este, que me lo regaló hace muchísimos años, pues más de 10 años, un compañero de trabajo, que la verdad es que hace mucho tiempo que no le veo, pero bueno, seguro que le va fenomenal. Así que le tengo un cariño bestial, porque me lo compró el hombre con mucho cariño. Pues mirad, nada, simplemente voy a hacer esto. O sea, que al tanto la técnica de hacer los espaguetis, ¿vale? O sea, imaginaos, no tiene más misterio, ¿vale? Pues voy a ir haciendo esto con las cuatro zanahorias que tengo, ¿vale? Esto ahora lo hago, porque verme a mí rayar aquí, pues hombre, esto tampoco es muy interesante. Así que esto por un lado, ¿vale? Ya tengo deberes. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues la salsa con la que vamos a acompañar nuestros espaguetis. Lo que pasa es que lo calentaremos todo junto a una sartén. Mirad, tengo un poquito de rúcula, de esta que ya se te está quedando un poquito pocha, ¿no? Pues bueno, podemos hacer una crema, que tenemos por aquí la receta. Podemos hacer una salsa para unos espaguetis de pasta o, en este caso, de zanahoria. Fijaos qué sencillo. Al tanto, la dificultad. Cojo la rúcula, la meto en la jarra. O sea, qué quieto, no tiene ningún misterio, de verdad. Luego, yo tengo queso en porciones. Si tenéis queso fresco, podéis añadir queso fresco. Podéis añadir, si no podéis tomar queso, pues un trocito de tofu blandito. Queso curado, lo que tengáis, ¿vale? Lo que tengáis. Pues ahora, yo añado cuatro. O sea, al tanto, esto es, vamos, súper difícil, ¿eh? Hasta ahora. Y ahora, mirad. Un pelín, un pelín, ¿vale? Un pelín de cebolla en polvo. Fuera. Un pelín de pimienta. Estas especias, es optativo, si queréis, ¿vale? Pero bueno, pues darle un poquito de alegría y un poquito de ajo en polvo. Porque sí que es verdad que si no va a saber muy a verde. Entonces, si no sois amigos del verde, échale un poquito de especia. Y entonces, pues engañamos al verde y al cerebro. Y nada, un poquito de sal. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues nada, le voy a añadir, si no podéis tomar leche o no queréis, le podéis añadir un poquito de agua. Le podéis añadir un poquito de nata líquida o de leche evaporada. Yo le voy a añadir un poquito de leche, ¿vale? Leche vegetal, pero que no sea endulzada, que no tenga azúcar, ¿vale? Y un poquito de leche. Tras. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Dos cosas. Uno, termino de hacer nuestros espaguetis. ¡Qué pinta más rara! Ahora, de nuestros espaguetis. Y con esto, con una batidora, tri, 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 lo trituro. Y nos vemos con todo en la sartén. Lilia, vamos allá. No sé si... Tengo la ventana abierta, no sé si oís cómo llueve. Es una pasada, la verdad. Una pasada. Hoy está lloviendo y, buah, hacía falta, ¿eh? Nada, echamos un chorrito de aceite. Pues como unas tres o cuatro, un poquito más. Como unas tres o cuatro cucharadas de soperas de aceite de oliva, ¿vale? No me he dado cuenta de hacerlo con la cuchara. Casi mejor con cuchara, ¿verdad? Bueno, ahora ya. Esperamos, unas tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva. Echamos nuestros falsos espaguetis de zanahoria. Pues nada, no tiene ningún misterio. A ver, que no se me escape ninguno. Y nada, le añadimos un pelín de sal. Lo voy a limpiar. ¿No os pasa que cuando necesitáis un trapo de cocina, está en la otra punta de donde sea? Con nuestra super cuchara. Nada, ahora lo que voy a hacer es saltearlos un poquito. Así que si me esperáis, pues un minutillo o dos que tardaré, no voy a tardar más, lo salteo un poquito y nos vemos. Mira, ¿oyéis la ambulancia? Madre mía, bueno, espero que no sea nada. Yo creo que se han dado un golpecillo, porque como pasa por aquí cerca una carretera, pero bueno. Nada, que todo sea así. Un golpecillo y ya está. Nada, chapa, como dice mi madre, chapa, nada más. Bueno, pues lo que os decía. Ya, ¿ves? Se me va. Estoy a gusto con vosotros y se me va. Doro un poquito los espaguetis de zanahoria y nos vemos. Mirad cómo suena. Mirad, nada, lo he tenido tres minutillos, ¿vale? El fuego está un poquito fuerte, eso sí. Voy a bajar porque al final se me quema. Nada, que queden como blanditos, ¿vale? También esto depende. Si lo queréis muy crujiente, pues no lo hagáis tanto. Y ahora pues nada, echamos nuestra salsa. No voy a echar toda, voy a echar un poquito solamente. La otra la reservaré, pues para quien quiera echarse más. Esto es lo que trituramos, de la rúcula, con el queso en porciones y el poquito de leche. Nada, voy a reservar un poquito para luego. Y ahora pues nada, simplemente calentar. Voy a apagar ya el fuego. Y ahora simplemente calentar un poquito. Y ya está. Huele, ¡buah! Fijaos qué forma más fácil de comer zanahorias. Si es que no hay que complicarse. Buah, esto es un espectáculo. Madre mía. Pues nada, poco a poco que vaya cogiendo un poco de cuerpo y ya está. Simplemente, ¡uh! Que se me cae. Alerta, alerta. Ya está, apañado. Tipi, tipi, tipi. Con nuestra súper cuchara. Pues nada. ¡Uy! Que se me cae. Anda, que hoy estoy. Pues nada, lo caliento un poquito y nos vemos. ¿Qué vamos a presentar? Familia, ya lo tenemos. Nada, simplemente ponerlo de la sartén al plato con unos poquitos cacahuetes que le dan un teque urgente muy rico. A ver qué os parece con los cacahuetes. Nada, normales y corrientes de los saladitos, de los que, bueno, tenemos en todos los. Y bueno, yo siempre pongo un poquito de salsa, pues aparte, para quien quiera un poquito más. Así que fijaos qué forma más sencilla de comer zanahorias, de prepararos una cena o un primer plato tirado de precio y en un pit-past, como hacemos todos. Si es que somos muy pañados. Que, nada, si lo probáis, contadme, que estoy nerviosa. Si por un casual no tuviera rúcula, pues os puede valer lechuga, acelgas, lo que tengáis. No os compliquéis, ¿vale? Que cualquier cosa sale bueno. Así que, pues nada, familia. Un besazo, así. Y un abrazo, así, así, así. Adiós. 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 Adiós.